Ella llamó a este programa llorando, acuérdense, en un llanto, desesperado, en un grito de auxilio al que nosotros no pudimos negarnos a atender. Gracie Ortega revela por qué no regresó a Perú. La hermana de Milena Zárate afirma que de todas maneras volverá al país. Gracie Ortega dio su versión de por qué no decidió volver al Perú con sus tres hijos tras pedir ayuda a Magali Tebe la firme, para que le pueda conseguir boletos de avión, luego de afirmar haber sido maltratada por Ítalo Villaseca. Y ella pensamos, cuando ella nos llama desesperadamente, llorando, y se escuchaba al fondo el llanto de los niños, nosotros pensamos que ella realmente sí ahí quería sacar a sus hijos de esa situación violenta. En comunicación con el programa de Lady Guillén, la hermana de Milena Zárate pidió disculpas a Magali Medina y afirmó que su decisión de dejar a Estados Unidos era por miedo, ya que hace unos años había sido expulsada del país. No he regresado por el hecho del miedo, porque ustedes saben cómo me sacaron mal del Perú. Ustedes muy bien lo saben, me sacaron pésimo, a mí me entran los nervios, me dejaron dos días de parada. Pero eso debiste pensar antes de que te toman fecha de retorno. Hasta le doy gracias a Dios por yo todavía no poderme ir. No he regresado por el hecho del miedo, porque ustedes saben cómo me sacaron mal de Perú. No es que me eche para atrás, yo ahora estoy esperando la confirmación de mi vuelo. El día de mi vuelo, yo no he desarmado nada, tengo todo listo, expresó. Sin embargo, aseveró que su plan de volver a Perú continúa y que esto se concretaría en una semana. Cuando yo vaya a Perú es que ni siquiera la quiero ver cerca a mis hijos. Yo de todas maneras voy a retornar al Perú, sí voy a retornar y ahorita con más fuerza, porque han tocado una parte de mí y esa parte son mis hijos. Aquí te dejamos las duras palabras de Magali Medina contra Greicy Ortega. Esto ha contestado Greicy y donde además ha dicho que todavía no ha vuelto con Italo Villaseca, que como padres van a comer un pollito a la brasa, la típica, ¿no? Ay, como padres, sí como padres, claro. Sí como no, ya te creímos. Me vi presionada, porque en realidad no iba a hablar para ningún medio hasta mi retorno a Perú. Pero yo creo que ya esto ya pasó de una pelea de grandes a una pelea con niños. Tengo demasiada rabia, Leidy, porque ella y nadie de mi familia me dio un tarro de leche para yo criar a mis hijos, para que ella me lo denigre en televisión nacional. ¿Por qué han surgido los problemas con ella? Porque ella se metía con mi hijo, el mayor. Mi hijo, el mayor, tiene autismo. Y para ella mi hijo siempre era un niño, no era normal, era retrasado. Me lo jaloneaba para que le pidiera disculpas siempre a la hija, porque siempre era humillándolo. Bastante fuerte la respuesta. Yo no sé qué tenga que decir sobre esto, Milena, pero ella sí lo dijo. Ahí están los periódicos donde dice que su hermana era una madre bastante descuidada. Según ella, pues, ella jamás le dio. Sí, eso es lo que dijo, ¿ves? Es nociva. Había un titular por ahí que decía, creo que tenemos un titular nosotros. Dice, tus hijos estaban llenos de piojitos, olores, qué pena. Es nociva con sus hijos. Bueno, Milena Zárate expresó eso porque dice que los vio, los pudo ver antes que se fueran a los Estados Unidos. En eso, nosotros en este tipo de aseveraciones no nos podemos meter porque no nos consta que eso haya pasado. Pero ella se ha puesto, Gracie, ha salido a disparar contra la hermana y dice que con sus hijos no se metan. Eso todavía Perú, porque yo tengo que ver mis papeles, porque gracias a ella me votaron del Perú. Todas las desgracias que me han pasado es gracias a ella. Entonces, ¿qué se mete? Mis hijos acabaron de cumplir años. Alguien me lo llamó, nadie me los llamó, Lady. Nadie ni siquiera por hipocresía me lo saluda. Nadie. Porque todos me dieron las palabras gracias a ella, porque ella literalmente es la cabeza de todos. Yo no me meto en su vida de ella, yo no me meto cuántos padrastros le pone a su hija, no me meto. Entonces, que ella no se meta con mis hijos. Cuando yo llegue a Perú, su buena denuncia le voy a poner para que me deje nombrarlos y para que deje de emigrarlos en televisión, porque son niños que no se pueden defender. Pero para eso me tienen amigos. Bueno, ella acusa a su hermana porque ahora intenta un poco, yo creo, distraer la atención de lo que ella ha hecho. Ella llamó a este programa llorando, acuérdense, en un llanto, desesperado, en un grito de auxilio al que nosotros no pudimos negarnos a atender. Y en ese grito decía que Ítalo Villaseca, el padre de sus pequeños, la había agredido, le había levantado la mano, le había faltado el respeto, porque ella le había encontrado conversaciones con otras mujeres y que él siempre le estaba reclamando por su pasado. Cuando ella nos llamó, se escuchaba el llanto de esos niños, porque tenemos entendido que ellos viven en un cuartito, no muy grande, donde están todos ahí. Entonces, imagínense ustedes, una pareja que está peleando, que está llegando a la agresión física, que se está faltando el respeto con tres criaturas de diferentes edades en un solo cuarto, se imaginan, eso ya de por sí, yo creo que Gracie no lo sabe, pero eso ya es maltrato infantil. Eso ya es someter a tus hijos a una violencia que no debería de ser permitida. Y ella pensamos, cuando ella nos llama desesperadamente, llorando, y se escuchaba al fondo el llanto de los niños, nosotros pensamos que ella realmente sí ahí quería sacar a sus hijos de esa situación violenta, de esa situación agresiva, tóxica, que le hace daño a ella y a esas criaturas. Por eso la ayudamos, por eso buscamos desesperadamente quién nos ayudara a comprar los pasajes. Y no la apuramos, como luego dice ella, no. No, ella quería venirse ya, quería venirse. Y dijo que el marido se había ido fuera de la casa y los había dejado a ella. No es que se hubieran dado un tiempo. No, el tipo estaba buscando un pretexto también, yo creo, para dejarla, ¿no? O para no vivir con ella. ¿Qué sabremos nosotros? Pero aquí, aquí la única que está mintiendo en eso es ella. Y lo que es peor, ella ha normalizado tanto la agresión que incluso en un momento se justifica. Se justifica, justifica la agresión que ella... Pero eso viene después. Pero sigamos escuchándola. No he regresado por el hecho del miedo, porque ustedes saben cómo me sacaron mal del Perú. Ustedes muy bien lo saben. Me sacaron pésimo, a mí me entran los nervios, me dejaron dos días separados. No hay que pensar antes de que le toman fecha de retorno. Hasta le doy gracias a Dios por yo todavía no poderme ir. Porque mire todo lo que ella está haciendo. Cuando yo vaya a Perú es que ni siquiera la quiero ver cerca a mis hijos. Yo de todas maneras voy a retornar al Perú. Sí voy a retornar y ahorita con más fuerza, porque han tocado una parte de mí. Y esa parte son mis hijos, porque yo por mis hijos me como a todo el mundo. Vaya, por tus hijos te como a todo el mundo. ¿Y por qué no agarró los pasajes? Agarró sus maletas y se vino acá. Y no poner como pretexto, Ay, es que me deportaron, no sabía cómo era mi situación, si me detenían en inmigraciones o no. Mentira. Nosotros no vamos a exponer a nadie que estamos trayendo con tres criaturas a que te detengan en inmigraciones. A ella la deportaron en el 2014 y ella viene embarazada en los últimos días a dar a luz acá e ingresa de manera un poco ilegal al Perú y da a luz. Ahí arregla sus papeles luego de la polémica que causó su entrada a nuestro país en aquella época. Arregla sus papeles. Y ahora, antes de nosotros comprarle los pasajes, lo primero que hicimos fue averiguar si ya tenía algún problema de ingresar al Perú. Y eso lo dijimos. Ya pasamos la pantalla, ya averiguamos y no tienes problemas. Tú vas a poder entrar. Así que que no venga a decir ahora, No, porque como ustedes saben, me deportaron y mi abogado me ha dicho que no venga un domingo porque el domingo en la noche y si no me dejan entrar, ¿dónde voy a estar? ¿Tú crees que nosotros irresponsablemente te haríamos todo un trámite para que te quedes en el aeropuerto en inmigraciones con tus criaturas luego de un largo viaje? No, pues, Gracie. No. Hasta para saber mentir hay que saber hacerlo. No digas cualquier pachotada. En los últimos días has dicho tres versiones distintas de por qué no viniste. Y lo que es peor, esta chiquita, lo que es peor, ¿no? Ahora justifica a su agresor. ¿Cómo lo hacen? La mayoría de mujeres golpeadas, vilipendiadas, maltratadas, ¿no? Es que ella, es que ella tuvo la culpa por sus celos descontrolados. Ah, claro. Todas las mujeres golpeadas en este país echan la culpa. Claro, porque el hombre le dice Te pegué porque tú me provocaste, porque tú me causaste, porque tú hiciste que yo reaccionara así. ¿Y se lo creen las tontazas? ¿Se lo creen como ella? ¿Se ha tenido problemas? Sí, de repente, por celos míos y de repente por cosas que él hace que a mí no me gustan. Entonces, ya han habido sucesos que de repente entre los dos se ha salido de las manos porque se ha perdido un poco, lo puedo decir, el respeto entre los dos. Yo ahorita estoy sola con mis hijos. Ida los está quedando en otro lugar. Él me dio mi espacio. Desde el día que yo quería con él, nosotros nos separamos como esposos, más no como padres de niños. Por eso fue la foto donde estábamos comiendo. Yo voy a viajar, si Dios lo permite, esta semana. O sea, que esta semana no pasó. Dios lo permita porque tengo que estar segura de que no va a pasar nada, como me pasó cuando estaba embarazada, en el aeropuerto de Perú. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.